Hola a todos, aquí P.E.K.K.A. Hoy os traigo un vídeo de zombies como solía hacer en mi anterior canal Así que vamos a retomar un poco el tema de los zombies A ver si volvemos a jugar Aquí estoy en una partida con un suscriptor Y dos random en Berruk Acabo de beber el titán para aguantar más Os quería comentar que ya casi no juego a zombies Porque normalmente lo hacía con Tiger Y desde que salen los mapas en PS3 Se las pasa jugando allí siempre Pero bueno, en algún rato, después de todos los juegos que están saliendo Entre el Gears y todo esto, pues alguna partida nos echaremos a los zombies Pues nada, este mapa es uno que a mi personalmente me está gustando bastante Es pequeñito Tienes varios sitios en los que poder rodar bien Bueno, esto de rodar es mentira Pero bueno, se puede intentar rodar si sabes jugar Ahí con tus 10 o 12 zombies En cualquier cuadrito puedes estar tranquilamente Aquí vemos que en la ronda 5 ya empezaban a morir Y que los randoms lo único que hicieron era activar la música Me tocó abrir a mi todo el mapa Aunque ellos creo que no se movieron de sus zonas Y eso es lo que no tienen que hacer porque siempre estaban en los mismos sitios Aquí me sale el arma del aullido invernal y me equivoco y lo cambio Por la ametralladora Así que tengo que ir unas partidas a pistola y a aullido Pues nada, lo que decía, estos con los que jugué Tenían un afán terrible por estar con la gente Parece que estaban faltos de cariño Y aquí veis como estando los 4 puntos Moría uno, moría otro y me tocaba ir a reanimarlos uno tras otro Nada más que solo con un zombie morían Aquí vemos, no sé si lo veré ahora cuando acabe la ronda Que al terminar la ronda 5 ya... Yo todavía no había muerto Yo creo que la primera vez que palmo es en la 14 Y ellos ya tenían mínimo 1, 3 y 4 bajas Aquí estoy esperando, haciendo tiempo, a ver si me puedo comprar ya el arma de la pared Y así poder continuar con mi matanza ¿Qué más contaros? Sí que ahora voy a participar en un torneo que hace Tiger En su canal de Youtube El mapa de TheFive En el que no se puede abrir... Bueno, no se puede bajar del primer piso O sea, no puedes usar ascensor Y hay que saber hasta que ronda llegas o hasta que puntos haces Es durante esta semana Así que los que queráis jugar Os tenéis que suscribir a su canal Y... Mandarle un privado para concertar fecha y hora Aquí vemos... Que incluso con Headshot la gente está muriendo Y no me enteré que era el que estaba ahí Y yo un poco más de palmo Este era mi suscriptor Que se quejaba de lag Y uno sí, en verdad tenía razón Y lag en zombies es igual a muerte segura Y además si tienes Headshot Y vas a intentar matarlos a cuchillo Vale, aquí vuelven a palmar y... Voy como loco a salvarlo Esto es lo que no tendría que haber hecho nunca Porque... En varias ocasiones que he intentado salvarlos Casi palmo en el intento En esta no Pero en una de las siguientes que vamos a ver Si que un poco más Y me cuesta la vida reanimarlos Pero bueno Aquí vemos como el zombie pasa olímpicamente de mi Con las manos por ahí Igual que ese que me ha pasado de largo Nada, este creo... Aquí ya empezamos a ver el tema de las betis Las betis en este mapa son muy muy potentes Bueno... Las betis en general son potentes Pero crear un own mareda Que no te deja ver nada Durante unos 3-4 segundos Y acabo de hacer lo peor Que podría haber hecho en mi vida Que es comprarme las betis Luego veréis por qué Aquí veo que me viene Y coloco una beti Para matarlos Con la suerte que me sale un Headshot Y ya... Sacando la ametralladora Y a cuchillo Nos dejamos cargando Si podemos Reanimar al que había caído Aquí ha muerto otro Vamos a salvarlo Antes comprando munición Porque ya estaba Canina Creo que Caja Pro-Besol una vez Y directamente me salió la huido invernal En ese tema tuve suerte Y luego... Usé las armas en la pared Que prefiero usar un arma en la pared Que... Probar... Y... Que me salga una mierda Que es lo que me suele salir siempre A excepción de ahora De que tuve suerte Y me salió la huido invernal No sé por qué Pero bueno... Aquí veis como palma otro Y lo que os decía Voy como loco a salvarlo Y con estos Casi... Casi palmo Aquí ya vamos por la ronda 10 Y la que va a empezar a caer todo el mundo Pero... Estrepitosamente Otra vez muere Y yo como loco A salvarlo Y... Me va a pasar casi lo mismo que antes Nos van a medio encerrar Me pongo todo rojo Pero suerte Al tener la huido invernal Puedo reanimar a los dos Que habían caído aquí Y como podéis comprobar Se ve que todos Los de esta partida Estábamos faltos de cariño O algo por el estilo Que siempre que caía uno Íbamos todos a por él Y... O moríamos O eso Mira... Aquí es correctamente Lo que se debe hacer He visto que cae uno He intentado ir a por él Veo que cae otro Y directamente Voy a hacer la ronda Una vez que ya tenía abierto Todo el mapa Que... Como no es costumbre en mí Tuve que abrirlo yo Pero bueno... Aquí vemos que el otro Me está intentando reanimar Pero no puede Y... Caen los dos Así que... Con cuidado Voy a por ellos Voy a reanimarlos No... Sale uno por la ventana Pero los dos Teniendo láser Han palmado Aquí vuelve a caer el otro Y otra vez Por ahí no puedo pasar Por otro lado Este es un mapa... Eh... Estrecho Pero que... Tiene muchas escapatorias Uy... Cuidado que me matan Corre, 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 corre Lo que os decía Tiene muchas escapatorias Para poder huir Siempre que tengas reflejos Y te sepas mover Siempre que tengas reflejos Y te sepas mover Ves otra vez aquí Los cuatro juntos No se... Que les ocurrían Bueno, menos uno Que está separado del resto Y murió Aquí voy otra vez A por él Por el lado incorrecto Como ya os decía Para... Salvarlo lo mejor es... Dar la vuelta Ante el mapa Uy... Cuidado con el mutilado A ver si me pasa lo mismo que Tiger Y aquí es un momento Un poco epic Que lo intento reanimar Le doy a recargar Al final lo reanimo Y corriendo, corriendo, corriendo Por el otro Bueno, no Lo están salvando por ahí Aquí Aquí es la ronda 16 Y ya vamos a ver Por qué el tema de las betis Aquí veis que ya están empezando a explotar Y esa humarega Justo nos van a matar En este caso nos matan porque Tiro una bomba Le pegan la espalda del compañero Me rebota Me quedo totalmente ciego No veía nada Y los zombies me bajan Yo digo, nada Se ha acabado la partida Pero tuvimos la grandísima suerte De esa bomba Porque ya estábamos Dos tirados en el suelo Así que no creo que duremos mucho más ¿Ves? Yo ya había muerto Esta es la segunda vez La primera La había sido por una betis Y nada Vamos a probar caja No sé por qué Es una RPK La intento cambiar Pero no La tengo que cambiar por otro lado Justo cuando la intento cambiar Me viene una de zombie Otra vez me cambio de arma Voy a cogerla Pero... Se acaba Entonces yo recién muerto Digo... Ya deja las cajas Y vamos a por Titan Que parecemos Un Nutzer del Tiger Aquí... Uy... Menos mal que me he comprado al titano Si no ya estaría muerto Y aquí vemos la gente Como se queda En las... Mismísimas esquinas Y no... No se mueven de ahí Se acampan en una esquina Y se ponen a disparar Y se ponen a disparar Y si pueden estar todos juntos Mejor Aunque... Es peor para... Para... Todo el grupo Aquí vuelven a morir Y yo venga Va... Me vuelvo a comprar Con Revive Que... Creo que me va a tocar Reanimar a mucha gente De nuevo Ahí habían muerto dos Y tres Esto es lo que tendríais que hacer siempre Cuando muere... Dos... O tres... Tenéis que... Hacer que el grupo siga Teniendo todo el mapa abierto Al principio... Al principio poco Y luego ya... Una vez... Una vez crucéis esta puerta Ya podéis correr Para intentar reanimarlos Aquí vemos que... Este... Está aquí escondidito No... Pensando... Aquí no... No me van a atacar Y luego aquí están estos dos Que ya se podrían haber juntado Para poder reanimarlos Mejor Pero bueno... Salve a los tres Y estoy orgulloso de ello Aquí vuelven a caer Lo reanimo Y nada... Yo digo... Me voy de aquí... Ah no... Ya se van ellos Pues entonces... Me quedo yo aquí Que esta zona me gusta bastante Y ya pasamos a la ronda 17 En la que... Morimos definitivamente Yo sigo con mi... Aullo de Mernal Y con las Betis Y a ver donde la dejo Porque creo que... Esta... No... Supongo que será una de las Que pusieron ellos Es la que me va... Me va a condenar Y venga... Me compro la de las tres armas Y me compro la Thompson Que es una arma que me encanta Y ya con... Aullido, Thompson Y MP5 Voy más que sobrado Que me dan dos toques Y ya vemos como las Betis Están empezando a explotar Con Headshot Con Headshot Ya... No me la quería jugar Con el tema de... Del posible lag Y los cuchillazos Veis como... Con la humareda que levantan No... No... Uy, 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 uy Corre, corre, corre La humareda que levantan Es tal Que no... No sabes ni por donde vas Y aquí creo que ya... Ah, no, todavía no El aullido me... Me salva Perdonad Veis las bombas Lo que es general Veis las bombas Y... Como casi siempre En esta partida Todos estábamos juntos Veis ese que... Estáis disparando Que... Ese queda arrinconado Y no deja de disparar Y creo que es este mono El que nos deshace los grupos Y aquí ya... Las explosiones No veo nada otra vez Y muero Me están intentando reanimar Y... Otra bomba Nos salva el culo Y había alguien Que había muerto 27 veces En la ronda 17 Algo... Sorprendente Pero bueno Aquí yo digo... Estamos volviendo mucho Ya no tengo ganas de seguir Que me estaban esperando Para... Ir a cenar Ya... Nos quedamos todos aquí Que... No duramos... Esta ronda Otra más Yo ya estaba intentando hacer... Mi pequeño grupo Pero este viene Y me lo rompe de tal manera Que me los deja todos en fila Y... No me da tiempo a cambiármelo Allí de invernal Lo tenía sin munición Y... Ya muero Y... Nada... Aquí ya mueren todos Y esto es el final del gameplay Pues nada... Unos consejos que os doy Es que... En mapas así Nunca estéis juntos Porque si estáis juntos Es mucho más fácil que muráis Mejor que este uno En cada... Cada trozo del mapa Y además este Que es uno de los más sencillos Para... Eh... Reviviros Porque al ser... Corto Da tiempo de sobra Que si uno muere Esperar hacer el grupo Dar la vuelta entera Y volver Pues eso Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Saludos Oh... Oh...